Vamos a basar nuestra cámara oculta en el testimonio del actor que la protagoniza. David es químico y trabaja en un laboratorio. Es gitano y se siente orgulloso de su cultura, pero ha sentido el rechazo de cerca en muchas ocasiones. Lo he sufrido a veces en el trabajo o incluso cuando he conocido a una pareja y a la hora de conocer a sus padres, como en el caso de esta cámara oculta, ha ocurrido, ha habido algún pequeño problema por el hecho de yo ser gitano. Los padres de su pareja no aceptaban que fuera gitano. Tuve una pareja durante un tiempo y cuando sus padres se enteraron de que yo era gitano no le hicieron mucha gracia. Siendo gitano y siendo del barrio del Polígono Sur, pues, Dios mío, ¿dónde se ha metido mi niño? ¿Pero te lo llegaba a decir a ti directamente? A mí fueron gestos con la cara, alguna palabra cortante, la situación tensa y era complicado para mí, era pergunso, era extraño. Yo no me esperaba algo así. Para David, el desconocimiento y la falta de información son la base de los prejuicios y estereotipos contra los gitanos. Tú ves a una persona mal vestida, mal peinada, y le parece un gitano. Pero, sin embargo, veas a gitanos muy bien vestidos, veas a un gitanos que está en un juicio siendo abogado o siendo juez, veas a un gitanos que está en el hospital atendiendo a pacientes porque es médico, veas a un gitanos en una fábrica porque es ingeniero, y no, eso no son gitanos. Porque tenemos una idea de los gitanos que no es con la que realmente son. Hay gitanos de todo tipo. Hay, como cualquier persona, cada uno tiene un comportamiento diferente, pero sí es verdad que no todos somos de... estamos cortados por la misma tijera, como se suele decir. Tenemos una cultura en común, pero cada uno hace su vida como quiere. Basándonos en su testimonio, vamos a grabar nuestra cámara oculta. Para ello, contamos con su colaboración y necesitamos a otros tres actores. Soy Manuela. Soy Pepe. Somos actores e interpretamos a un matrimonio que no quiere que su hija tenga un novio gitano. Y esperamos que haya gente maravillosa que pueda convencernos de todo lo contrario. Soy Aitana, soy actriz y voy a interpretar a una chica que no sabe cómo reaccionar cuando sus padres rechazan a su novio por ser de etnia gitana. ¿Encontraremos en esta cafetería a una persona maravillosa que defienda el amor de esta pareja? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. El novio está nervioso. Teme que, como en otras ocasiones, lo rechacen por ser gitano. Y le pide a su novia que no le cuente ese detalle a sus padres. Pero bueno, tú tranquilo. Tú no vayas a sacar temas. No. No vayas a desinar porque no. Pesado. Que no le digo que eres gitano, que no, no te preocupes. No parece que nadie se esté enterando de la situación. Veamos qué pasa cuando aparezcan en escena los padres. ¿Qué tal? Yo soy Carmen. Encantada de mí. ¿Qué tal, Carmen? Hola. ¿Cómo no estás? Hola, Marlo. ¿Qué tal? Qué tal. La conversación transcurre con normalidad. Nuestro actor le cuenta a sus futuros suegros que es trabajador social y habla de lo mucho que le apasiona su trabajo. Pero los padres quieren conocer también a los padres del actor. Oye, ¿tus padres no vienen? Mis padres que están trabajando, están liados con mis hermanos chicos y demás y no paran de trabajar. Es que tienen negocios, ¿no? Sí, se dedican a la venta y demás. Ah, ¿a la venta? ¿Qué tienen? ¿Tiendas? No, tienen un puesto en el mercado. ¿Un puesto? La venta ambulante, vaya. ¿Cómo ambulante? ¿No sabes? Pero, ¿al ambulante? ¿Que tienen otras tiendas por ahí, por todos lados? No. ¿O las tiendas o...? Venden más ropa, textiles, telas y cosas así. Lo que va haciendo los mercadillos. Ah, ¿mercadillos? Pero los mercadillos nada más que se dedican a los gitanos, no a la gente normal, ¿no? A los suegros no les cuadra que sus padres trabajen en la venta ambulante. Esta mesa cercana empieza a prestar atención a la conversación de los actores. Se hace 22 años no he conocido. ¿22 años? Ah, digo, otro maldito. Es que parece una familia de gitanos. Con tantos hijos. ¿Ahora somos gitanos? ¿Cómo? ¿Eres gitanos? Papá. ¿Y tú cómo no lo has dicho a ver a gitanos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada, Marta? Todo este tiempo hablando de tu novio y ahora resulta que es gitano. Por eso estás callado, ¿no? Por eso nos has traído aquí, Marta. Ah, sí, ¿no? Por eso nos has hecho esta encerrona aquí en el... A mi mamá. ...que era el sitio donde podíamos cuadra. En la mesa de al lado no dan crédito a lo que están escuchando. Yo creo que no te hemos dado una buena educación, ¿no? Y una carrera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que me parece algo mejor que... No, no le echéis la culpa ya, por favor, que soy yo el que no. Sí, madre mía. Porque tú sabes lo que estás haciendo. Que llegue y estuve aquí en el día. Y este hombre de blanco no se lo piensa y se mete en la conversación. Eh, perdona, hombre. Estoy aquí, pero me estoy enterando, hombre. ¿Qué pasa si dice Shabat y tan? ¿Cómo que es que pasa? Perdona. ¿Qué pasa si dice Shabat y tan? No, aquí lo que pasa es que ella... Alomeón tiene más educación. ¿Hace Shabat que tú siendo padre? Pero tampoco es para esas hijas. ¿Cómo que no? ¿Usted Shabat lo tenía acorralado? No, mira, ella no lo tenía que haber dicho. A sus padres. Tú no tienes que haber... No, 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 por favor, no. No, no, aquella le está enseñando a hacer tantillo, claro. A capichear, no a mentir. ¿Por qué va a trepiciar? ¿Por qué va a trepiciar? ¿Porque estás y tan? Mira, que no quiero discutir. Que no quiero discutir, no. Son culturas distintas. La misma cultura es una que otra. Se corta la fene y sale la misma sangre. Es roja igual que nosotros. El marido se marcha. Y el señor de Blanco, que está muy indignado, sigue defendiendo al yerno gitano. Mira los huevos, anda por ahí, hombre. Eso no lo voy a discutir. Y además, David, yo no tengo nada en contra de ti. ¿Y la educación que tiene? ¿Cómo se va? ¿Y la educación que tiene? ¿Y el espacio? ¿Y la educación que tiene? ¿Y de Azu y ahí? ¿Y de Azu y ahí, sola? No, no la deja sola, la deja con su madre. ¿Pero y el padre? Mira, el padre se ha tenido que ir. Mi marido sufre del corazón. Y esto es un disgusto para nosotros. ¿Digusto que sea gitano se va? Mamá, por favor, ya. Mira, no que él sea gitano, sino que sea el novio de mi hija. Mamá, ya. No, Marta, son culturas distintas. Son culturas distintas. Es una cultura machista, ¿no? Madre mía, todavía existe esta gente aquí, en España. Mira, perdone, caballero. Madre mía, que me perdone, claro, que estos dos son mis tíos. Y mi mujer es media gitana. Y llevo 22 años y me casaría 10 veces más con ella. No es lo mismo, mira, ella es mi hija única. La única, la única hija que tengo. No, pero no se enamora de él. Se va porque está gitano, usted es porque es malo. ¿Y si tú ves que tu hija se equivoca, tú no haces nada? ¿Pero por qué se equivoca? Porque es gitano. Ha demostrado que sí, que yo malo. No es lo mismo los hombres que las mujeres. No, tío, tú no te preocupes, yo. Pon la cabeza alta para arriba. Y ya sabemos cómo son los hombres gitanos. Que este hombre aquí será muy bueno, muy top. Pero verás tú en su familia, que la vas a hartar de niño. Nosotros ya sabemos cómo son los gitanos, ¿no? ¿Cómo son los gitanos? ¿No son machistas? ¿Cómo son los gitanos? ¿A ella qué vida le espera? La educación que le está dando todo tu día es chiquitita. La educación que le está dando chiquitita. Vete para afuera con tu marido, Manuela. De verdad, es que donde hay un gitanos hay un tangay. Mira, mi madre lo decía, los gitanos, si no te las dan a la entrada, te las dan a la salida. Yo ya sabía que esto iba a pasar, no te preocupes. Yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Y yo, ¿tú no le haces cuenta? Que no, pero que yo ya no sabía lo que iba a pasar. Se lo estoy diciendo a ella. Ni ella ni nada, ni todo lo tuyo. Estúpido, tío. Y perdona que sea tu padre, ¿eh? Pero, vamos, ¿dónde eres tú, ella de aquí? Pues váyate, la mi hermana. Yo no había conocido en tu industria que tenga esa mentalidad todavía, ¿eh? Yo es que no sé. Joder, ¿qué hago ahora para convencerle de que él es buena persona? Ahora, ¿cómo tú no estás contento con él? Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. El señor de Blanco muestra su apoyo a la pareja. Está muy indignado con la situación. Veamos qué pasa cuando vuelvan los padres, que no han cambiado de opinión. Y vienen dispuestos a que su hija recapacite y deje a su novio gitano. No quiero una vida de mercantillo. Mira, me falta el aire solamente de imaginarte rodeado de chiquillos y me tiene una chabola. No lo puedo ni remediar. Este mundo... Pero usted, perdona, señora. Este mundo está lleno de... Este mundo está lleno de huevos. Pero usted, ¿en qué trabaja? ¿Perdone? Ustedes, ¿en qué trabaja? Ella no trabaja, la trabaja yo. ¿Y usted, en qué trabaja? Médico. ¿Y esa profesión qué tiene que ver con la que tengáis? Venga, explíquemelo usted. Yo no tengo en contra nada de la vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene en contra? Si me está contando a mí a la tarde, ¿está detrás de uno? Por favor. Que no tiene a él y le está poniendo el sábado como 40 trapos. No, le estamos poniendo el sábado. ¿Qué pasa, hombre? Lo único que queremos es que él no puede casarse con nuestra hija. Yo no me está dando a mí usted mi bayatera. ¿Y usted tiene más educación que él? Dime usted sinceramente. ¿Esto tiene un motivo para usted en un bar formal? ¿Todavía no lo conocemos? Vamos, madre mía, ¿eh? No, no nos conoce. Madre mía, ¿eh? Pedimos a nuestra actriz que tense más la situación. Yo no quiero una vida de mercadillos y de chabolas para mi hija. Ponte ya en el culmen, Manuel, arriba. Yo no quiero una vida de mercadillos y de chabolas para mi hija, punto. Te queda a ti claro que es quien me interesa que te quede claro. Y que dejas esta relación. Las voces de nuestra actriz alertan a esta chica con sudadera blanca que se levanta y se dirige de inmediato a los actores. Ya se mete aquí todo el mundo y yo también. Está poniendo descompuestas. Vamos, vamos a hablar nosotros. Sí que me voy. Que te quede claro. ¿Pero cuerdes? ¿Pero cuerdes? Que ella es tu hija. Es mi hija. La única que tengo. Vámonos. La chica de blanco quiere sacar a los padres del bar. ¿Pero usted no se da cuenta que soy hija? ¿Pero tú te crees que yo no me doy cuenta? ¿Tú te crees que yo me pongo así porque no me duele? Yo estoy hasta temprano. Y yo también, hija. Y yo también. Yo por desgracia no tengo madre. Y ojalá que nunca le falte a su hija ni a que usted le falte a usted. ¿Y qué pasa que se ha agitado? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿Pero qué pasa? ¿Tú crees que tú tienes hijos? No, es un problema. ¿Tú tienes hijos, cariño? Ay, cuando los tenga. A la conversación se suma esta chica de marrón que apenas le salen las palabras. ¿Qué pasa? Alguien, tengo un animal de todos. Ay, usted tiene que conocer a este hombre porque la eligió su guía. No, es que ya no es solo él, es toda la familia. No, tienes que aceptarlo para no alejar tu hija de ti. Lo tendrán que intentar hasta que no tenga última fuerza. A ti te haría gracia, de verdad, ponerse en vivo. Vamos a ver qué más da. ¿Cómo es que qué más da? Bueno, a ella le encanta. La Rafa. La chica de marrón está muy emocionada. Quiere hacer ver a los padres que no lo están haciendo bien e intentar convencerlos para que le den una oportunidad a su yerno gitano y lo conozcan. A la conversación se van sumando más personas que intentan que los padres recapaciten. Y en plena discusión, fíjense en lo que dice la chica de marrón a la madre. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Carmen. Carmen. ¿Usted educa a su hija? En los mejores. ¿Usted educa a colegia? No, en los colegios no. ¿Usted educa a su hija? Yo creía que sí. ¿Creía no? Usted la ha educado. Su hija sabe con quién tiene que estar y con quién no está. Ella la educa a su madre. A mí me va a educar a la mía. Yo sé cuando un hombre me trata a mi hijo, me trata a mi madre, yo soy tortera. ¿Usted educa a su hija? ¿Confíe en la educación que usted le da a su guía? ¿Ya está? ¿Algo lo habrá visto? Denle un beso y denle la mano a ese hombre y dígale que le va a dar una confianza. Y miren lo que hace a continuación. Si es que no tiene que ir. ¿Es su hija? Mira, Marta. Me vuelvo, siento un montón todo este número. Me vuelvo porque ella me ha convencido. Olvida eso. He hecho un mal de tu padre y va a ser. Tú sabes que no estás sube, no. Olvida eso. Esto no ha pasado y sentarte como si no hubiera pasado. Es que es lo mínimo. No llores, no llores. Es que todo el mundo tiene de esa oportunidad y tú no tenemos de esa oportunidad. Aunque ha sido una reacción conjunta maravillosa, nos ha gustado especialmente la sensibilidad de esta chica de marrón. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Sois unas personas maravillosas! ¿Cómo te llamas? María José. María José. ¿Tú por qué te has emocionado? No, porque cada uno es libre y nuestros padres nos dan la educación y tienen que confiar en nosotros. Y todos somos iguales. Da igual a raza. El que es malo, es malo. O sea, como sea. Y el que es bueno, bueno. Y los inmigrantes hay de todo y hay que ayudarse uno a otro y ya está. Y solo eso. Y yo he visto esto. Yo tengo como hermana y le he visto que la pobre no se ve y por eso me iba. Yo te he visto que es una situación tan de impotencia de decir… Sí, estoy temblona. Estás temblona. Tú tranquilízate, corazón. Sí, ya sé que es mentira. Pero hay que sacarlo. Esto tiene que salir todo para afuera. Tú le decías a esta madre, si tú la has educado y si tú has elegido a tu marido, porque tú has dicho, tú has elegido a tu marido, ¿no? ¿Por qué no la dejas a ella elegir? Hombre, da miedo cuando somos más pequeñas, porque tienes 24 años. A lo menos andes más pequeñas porque tú estás más pequeñas de tus hijos. Porque es normal. Ajá, pero no porque seas gitano. ¿Qué más da? No hay… Es lo mismo. Somos todos iguales. La cultura, cada cultura tiene su cosa, pero bueno… Eso se habla en una pareja y cuando son adultos, pues… Si tienen cultura diferente o iglesias, piensan, o un dios diferente, ¿no? Vamos, pues se habla y si se quieren, el amor todo lo puede. Y una madre siempre tiene que estar con un hijo. Siempre. Porque si te falta tu madre, te falta todo. Entonces no vas a poder seguir. Tú le has dicho, respira, hija, que casi no puedes ni hablar. Tú le has dicho además. Pero tú lo has conocido. Dice, sí, lo acabo de conocer. Dice, no, en cinco minutos tú no conoces a la persona. Pero, ¿cómo lo va a conocer en cinco minutos? Si te lleva una vida, no conocería ni a su marido, si fuera la verdad. Porque te lleva una vida, no conoce a una persona. Y si tú ves que tú ya es feliz y la trata bien, hombre, es feliz y la trata bien. ¿Y por qué no vas a ayudar a esa pareja? Pues sí. Pues María José, gracias de verdad por intervenir de esta manera, por reaccionar así, como una gran persona maravillosa. Gracias a ustedes por este programa, que es muy bonito. Gracias a ustedes.